La que paga ganar, 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 la que paga ganar. Hola que tal, muy buenas noches. La ñapa continúa, gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras, solo desacercarte a nuestro punto Super Hero más cercano, o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte. A Supergiros llega la camillonaria de Colombia, cada 5 minutos gana hasta 462 millones de pesos, espéralo para que giros cuando hay Supergiros. Bienvenidos al sorteo número 3893 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo, ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y William Ballesta del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 2755, así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos. Llegó a Colombia, raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario, son más de 237 mil millones de pesos en premios, encuéntralo en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autoriza Col Juegos. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 2. En la tercera balota tenemos el número 4. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 5. 3245 es el número ganador del sorteo de hoy, 5 de julio del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Clemencia en el departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La Fantástica, la que paga ganar. Feliz noche.